Hoy vemos un nuevo horizonte. Hace 10 semanas consecutivas que baja la cantidad de casos. Hace 8 semanas consecutivas que bajan los fallecimientos y las internaciones en terapia intensiva como consecuencia del COVID-19. Hace 3 semanas no hay ningún aglomerado urbano en alarma epidemiológica y sanitaria. Ahora, estamos logrando retrasar el ingreso de la variante Delta a nuestro país. Una variante que ya está en 135 países. Ese desafío y cualquier otro lo vamos a afrontar con el compromiso que siempre tuvimos. Y necesitamos la responsabilidad de todos y todas. Y estamos avanzando en el plan de vacunación. Estamos superándonos semana a semana. Cada día tenemos más argentinos y más argentinas protegidas. Hemos aplicado más de 33 millones de dosis. Hemos distribuido casi 39 millones de dosis. Todos estos son logros colectivos. Los hemos conseguido todos los argentinos, todas las argentinas, con responsabilidad, con solidaridad. Consiguiendo las vacunas en diferentes países, confiando en las vacunas, acercándonos con la esperanza al vacunatorio en cada rincón de nuestro país. Lo hemos conseguido con todo el personal de salud, con miles y miles de vacunadores y vacunadoras. Trabajando con enorme dedicación a lo largo y ancho del país. Tenemos el 80% de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna. Y tenemos el 50% de las personas mayores de 60 años con el esquema completo de vacunación. Yo quiero agradecerles a quienes han contribuido a todos estos logros. ¿Cuál es nuestro objetivo para el mes de agosto? Nuestra prioridad es aumentar el porcentaje de segundas dosis, priorizando a las personas mayores de 50 años, en especial a quienes tienen más tiempo desde la primera dosis. En agosto vamos a aplicar más de 7 millones de segundas dosis. Además, seguiremos aplicando las primeras dosis a los y a las adolescentes de entre 12 y 17 años que hayan sido priorizados. Siempre seguimos teniendo firme el objetivo de que no se sature el sistema de salud. Estos avances nos permiten anunciar el plan que hemos elaborado para recuperar actividades de manera responsable y cuidadosa. Cuanto más vacunemos, cuanto más nos cuidemos, más podremos sostener estos logros y más podremos avanzar en aperturas sostenidas y progresivas. Tenemos un horizonte. Tenemos un plan de aperturas responsables. El decreto de necesidad y urgencia que hoy estamos dictando será el primer paso de ese plan. A partir de mañana ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que puedan reunirse. Esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar a otro logro colectivo, algo que a todos nos preocupó. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación. Este es un punto de inflexión. Con el avance de la vacuna lograremos que incluso si aumentan los casos, no se incremente de igual manera el número de internaciones ni la cantidad de fallecimientos. El siguiente paso que tenemos planeado, cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre, eventos deportivos, recitales al aire libre. También en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. Y estará habilitado el turismo siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica. El Plan de Recuperación de Actividades, cuando se den las condiciones, habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando. En agosto, nuevamente, van a llegar millones de vacunas al país. Además, vamos a iniciar la combinación de vacunas que facilitará avanzar en las segundas dosis. Ya estamos trabajando para seguir aumentando la vacunación. Tenemos un plan para ir recuperando paulatinamente todas las actividades. Nos cuidaremos mucho, entre todos y todas, de las nuevas variantes. Con la vacuna, vamos a lograr que todas las argentinas y todos los argentinos recuperemos nuestra felicidad. Estamos en pleno camino de recuperación económica. La Argentina crece, recupera empleos y va a recuperar ingresos. Para que llegue a todos ese crecimiento, lograremos incorporar más sectores a la reactivación. La Argentina, este año, va a crecer alrededor del 7%. Y el año entrante, calculamos que va a crecer alrededor del 4,5%. Hoy mismo estamos generando miles de puestos de trabajo. La vacuna es la mejor política económica. Gracias a la vacunación, estamos recuperándola. El 2022 va a ser un año mucho más optimista. Va a ser un mejor año gracias a todas las medidas que tomó el gobierno para proteger la salud y la producción. y también el trabajo y los ingresos. Con la reapertura de sectores y nuevas inversiones en 2022, seguiremos creciendo, creciendo para mejorar el bolsillo de la gente. Hoy, siendo agosto del año 2021, hay sectores muy importantes de la economía que están a un nivel similar o mejor que los que estaban en el año 2019. Además, en el año 2019 había recesión y hoy, claramente, hay una recuperación de la economía. Este año se recuperó la inversión 14 puntos por encima de 2019, solo hasta ahora. esa recuperación de la inversión nos indica lo que va a suceder en el futuro. La Argentina repara el daño producido por la pandemia y ya camina para la segunda recuperación, para revertir las crisis de la anterior pandemia. La industria argentina creció un 10,5% en junio. Ya está en niveles previos a la primera crisis, como en mayo del 2018. Nuestro objetivo es que las buenas noticias de la industria, de la economía, puedan llegar a todos los sectores. La vacunación permite vislumbrar que sectores tan importantes como la gastronomía, el turismo, y los servicios empezarán a recuperarse paulatinamente. Para esta recuperación ha sido muy importante el aporte solidario de las grandes fortunas. El Estado logró aumentar los recursos para políticas de impulso al trabajo y producción a la vez que logró reducir el déficit. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo aumentando la recaudación y con exitosas negociaciones para reestructurar nuestra deuda externa. Hasta aquí llevamos ahorrados 37.000 millones de dólares que debíamos. Ahora estamos creciendo y vamos a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a hacer sin presiones, sin apuro y lo vamos a hacer cuidando a los argentinos y a las argentinas. Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. estamos en niveles altos lo sé pero la inflación poco a poco mes a vez va bajando. Para impulsar el crecimiento estamos multiplicando la obra pública. A fin de este año tendremos 100.000 viviendas en ejecución que generarán más de 300.000 puestos de trabajo a través del programa Casa Propia y Procrear. Vamos a volver a impulsar el turismo. Vamos a relanzar un programa que fue muy exitoso el Previaje y eso ocurrirá en los próximos días. Hoy 1.260.000 personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias y otras 200.000 redujeron el monto de lo que pagaban. Resolvimos así un problema de muchos años para muchos y muchas argentinas. Estamos ingresando en una nueva etapa gracias a la vacunación y otras políticas públicas que protegieron los ingresos de las familias y la viabilidad de las empresas. Ahora iniciamos este plan de recuperación de actividades responsables y cuidadas. Estamos entre los 20 países que más vacunaron y la vacuna es por sobre todas las cosas la puerta de salida de la pandemia. Cada mes falta menos para que todos todos y todas crucemos esa puerta. Vamos a volver a vivir responsablemente la vida que queremos. Muchas gracias. proteínas. Gracias. Gracias.